Y el Ministerio de Salud solicitó a la Asamblea Nacional de Diputados un traslado de partida por 28.5 millones de balboas, los cuales servirán para hacerle frente a las necesidades en los próximos meses en diferentes áreas de salud. Manifestó el ministro Luis Francisco Sucre, 589.550 balboas serán destinados para el Hospital San Miguel Arcángel, 3.300.000 para el Hospital del Niño y 3.300.000 para el Hospital José Domingo de Ovaldía en la provincia de Chiriquí. 6.600.000 para el recurso humano para pagar en materia de recurso humano de una vigencia inspirada en un compromiso, 6.600.000 para el Hospital de Niño y el Hospital José Domingo de Ovaldía, que serían 3.300.000 para el Hospital de Niño, 3.300.000 para el Hospital de Ovaldía. Además de eso, 307.900 dólares para la Dirección de Recursos Humanos, 630.000 para comprar algunos medicamentos de insumos, 215.000 para la Dirección de Infraestructura, 5.4 millones para tragar los compromisos y lo que va a tener la Dirección Nacional de Acueductos y de Zapa, que tiene que ver principalmente con el agua, y eso tiene que ver con la vigencia ambiental que han declarado, en donde el municipio se no va a tener la responsabilidad de buscar la manera de hacer cosas y nuevos acueductos, o mejorar y poder funcionar los acueductos que están dañados en estos momentos, también son de 141.000 para cubrir algunos contratos de inicia aspirada que se tienen, y el reto serían 4.153.958, sobre todo para la adquisición de algunos servicios asignados a la UNAB, de Salud Administrativa y Financiera, de Equipos Informáticos para Epidemiología, algunos medicamentos, y también de Equipos de Salud Popular de las diferentes regiones que se han ido progresando.